¿Qué es la historia de un fracaso? ¿Qué es la historia de un fracaso? No solo de construcciones sino de destrucciones radicales. Y bueno, pensando todo eso, esto fue lo que salió, así que se los voy a compartir. Bueno, el rodeo que hago es a partir de una visión como en negativo, como en los negativos de las fotografías, hablar sobre la modernidad. No construir el concepto de modernidad para después criticarlo, sino hablar de todo lo otro en negativo y rodear las siluetras. Entonces ese es más o menos el intento que quise hacer. Les voy a pedir un poco de paciencia también porque voy a citar dos tesis de Benjamin, dos tesis completas. Entonces, bueno, eso es un poco la advertencia del texto. Comienzo con una epígrafe de José Revueltas. Había que pensar con otras palabras los mismos pensamientos para que sus intenciones de salvación no fueran comprendidas por los habitantes de la ciudad ni por sus propios hombres. Decir amor, muerte, hambre, sexo, ratas, de otro modo, para ser comprendido de otro modo. La cacería fue jubilosa y triunfal. Esto está en Ezequiel o la matanza de los inocentes. Comenzaré por aceptar que la modernidad, así con mayúscula, como tema abordado a través de cuestionamientos filosóficos, es uno bastante arrumador. La vastedad de discusiones que ella evoca hace que quien tenga interés por problematizarla termine en una ingenua embarcación. En medio de un mar, el que sea. No sabiendo cuál es la dirección que debe tomar para llegar a su destino, porque éste ha desaparecido junto con la intención que indujo a la travesía. Y esta palabra travesía es un poco un guiño a un texto de Ricardo Forster titulado La travesía del abismo, mal y modernidad en Walter Benjamin. Teniendo como propósito hacer una crítica a los pilares que han sostenido los discursos modernos y capitalistas de Occidente, se quiso realizar un trabajo de identificación de éstos a través de definiciones que pudieran delimitar los conceptos a los cuales se dirigiría ese llamado de atención. Sin embargo, esta labor me llevó lejos de la teoría crítica y de su forma negativa, que, paradójicamente, construye problemas con el único fin de destruir certezas, las cuales han llenado orgullosamente de satisfacción el descubrir de la cultura occidental. Así pues, en medio del proceso de identificación de conceptos modernos, fue encontrada esta cita de Ricardo Forster a propósito del procedimiento destructivo de la teoría crítica. Cito. El pensamiento crítico-negativo debe trabajar meticulosamente en torno de aquellas regiones que son ocruidas por la propia tradición o que son presentadas como lo opuesto, lo malo, lo otro del discurso moderno. Lo que hasta entonces se había hecho era identificar las cuestiones que se criticarían, construir para destruir. Pero la sospecha provocada por no encontrar en los autores y autoras críticas de la modernidad un concepto definitivo de ella fue lo que hizo replantear la estrategia de esta investigación. La analogía ya no es la barca perdida, cuyo viaje tiene un abrigo imaginado, la pretensión de construir a la modernidad como un concepto que incluya a todas sus discusiones. Ahora se ensaya la estrategia de la detective que tras la huella de lo que intuye, la catástrofe contemporánea, va reconstruyendo la versión de la historia que da cuenta de lo que, como evidencia, se le revela en el presente. Dicho presente, continuo tiempo en el que se actualiza lo vivido, no llega al umbral de la experiencia accidentalmente, puesto que la evidencia de que ha habido un pasado que lo condujo hasta ahí, es la que le da sentido a esa inquietud detectivesca. ¿Qué fue lo que pasó? La actitud de husmear en las huellas del pasado para dar sustrato al ejercicio filosófico del presente ha sido aprehendida de la teoría crítica, en particular de Walter Benjamin. La forma en la cual específicamente el filósofo Bertinés abordó los temas de la modernidad prescindió de la construcción de un objetivo al cual la mirilla de su crítica apuntaría después. Benjamin no encontró a su alrededor algo que no fueran escombros. Para él, los vestigios que la historia ha dejado a su paso son ruinas de todas las experiencias que no pudieron ser asumidas por la vorágine que impulsó lo moderno hasta nuestro presente. Esta táctica del pensamiento es la llamada crítica negativa. En el último texto escrito por Benjamin, Tesis sobre la Historia, con precisión en la Tesis 9, la noción de escombros asume un carácter político cuando se relaciona con el horror producido en la mirada de quien los ve. Ellos no están ahí para dar paso a nuevas construcciones históricas más apropiadas para el presente, sino que son el resultado de una catástrofe. A continuación, el fragmento. Hay un cuadro de Klee que se titula Angelus Nobos. Se ve en él un ángel, al parecer en el momento de alejarse de algo sobre lo cual clava la mirada. Tiene los ojos desorbitados, la boca abierta y las alas tendidas. El ángel de la historia debe tener ese aspecto. Su rostro está vuelto hacia el pasado, en lo que para nosotros aparece como una cadena de acontecimientos, él ve una catástrofe única que arroja a sus pies ruina sobre ruina, amontonándola sin cesar. El ángel quisiera detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo destruido. Pero un huracán sopla desde el paraíso y se arremolina en sus alas. Y es tan fuerte que el ángel ya no puede plegarlas. Este huracán lo arrastra irresistiblemente hacia el futuro, al cual vuelve las espaldas mientras el cúmulo de ruinas crece ante él hasta el cielo. Este huracán es lo que nosotros llamamos progreso. Hasta aquí Benjamin. Siguiendo esta tesis, lo único que tenemos para acercarnos a la historia moderna son ruinas, las cuales no veríamos si el ángel de la historia no fuera nuestro aliado. Es él el que reconoce en el pasado la muerte de todas aquellas experiencias que la fuerza homogénea del tiempo ha destruido. El huracán que pasa por encima de las experiencias del pasado humano es el progreso, pero no únicamente en su acepción de mejoramiento, también en aquella que consiga el tiempo como un recorrido lineal, yendo del pasado hacia el futuro, sin la posibilidad de resignificar el presente en la relatividad del tiempo mismo que se traduce en experiencias. En historia, sí. Sólo la crítica que reconoce que el presente está lleno de atrocidades relacionadas con el pasado y que ellas se manifiestan en las existencias de los sujetos que las encarnan es la que asume que hay una tensión histórica entre los vencidos y los vencedores, quienes han ganado la batalla y han implantado la historia por mayúscula de sus victorias como la única historia posible. Si la historia por mayúscula nos cuenta que el presente ha dejado atrás lo que era para convertirse en lo que es y será, le otorga al pasado una inactividad irremediable. El tiempo que ya no es, está muerto. Benjamin dice que esta es la forma historicista de concebir la historia. Siendo así, el primer cadáver que aparece entre la mirada del ángel en las ruinas es el del pasado. Sin embargo, el pasado vencido no es un tiempo abstracto y vacío. Es el cúmulo de experiencias humanas que comulgaron en él. Es decir, son todas esas formas de vida que han quedado en el lado extinto de la historia y que no son el legado de las prácticas victoriosas del presente. A propósito de esta visión benjaminiana de la historia, Teodora Dornó escribe en mínima moralla. Cuando Benjamin hablaba de que hasta ahora la historia ha sido escrita desde el punto de vista del vencedor y que era preciso escribirla desde el vencido, debe añadir que el conocimiento tiene sin duda que reproducir la desdichada linearidad de la sucesión de victoria y derrota. Pero al mismo tiempo, debe volverse hacia lo que en esta dinámica no ha intervenido, quedando al borde del camino, por así decirlo, los materiales de desecho y los puntos ciegos que se le escapan a la dialéctica. Es constitutivo de la esencia del vencido, parecer inesencial, desplazado y grotesco en su impotencia. Hasta aquí Adorno. Después de esta tesis, ya nada de lo que evoca la modernidad podrá ser edificante. Ninguno de los sucesos que se identifique como baluarte para su realización está salvo de la mirada que escudriña los cimientos para evidenciar las ruinas sobre las que está flamantemente erigida. Asumiendo la intención benjaminiana de entender el pasado, no como cadena de acontecimientos, sino como una catástrofe única, se comienza a leer la historia de los tiempos modernos a través, precisamente, de la experiencia catastrófica que vivieron ciertos sujetos. Ahora bien, ¿cuáles son esas experiencias que padecieron el huracán destructivo del tiempo? ¿Dónde están los supuestos vencidos? Estefan Gandler, su fiel. Qué mal que nos da, así podría decir, si sí dijo lo que yo digo, que digo. Bueno. Les da Estefan. De los vencidos no sabemos nombres, ni conocemos sus rostros, así que un acercamiento emocional a ellos sería, por consiguiente, más difícil que uno a los vencedores, de los cuales conocemos detalladamente, por los documentos existentes, sus estados de ánimo en distintos momentos de su vida, pero acercarse a los vencedores de antes significa, a la vez, acercarse a los amos de hoy, ya que son los herederos de los vencedores de la historia. Hasta aquí Estefan. No construiremos una identidad de lo vencido, sino que la forma de encontrarla en la historia será igualmente negativa. Este acercamiento crítico al grupo vencedor en el que se reconoce el triunfo de los nombres de unos y unas por encima del anonimato de otros y otras, tiene como finalidad el conocimiento mismo de la historia. Conocimiento, que como se ha dicho, llena de sentido la experiencia del presente. Tercer apartado. No les dije que había desapartado. Bueno, este es el tercer apartado y se distingue porque tiene un epígrato que me voy a leer. Mirando a nuestros muertos, abajo, los escuchamos. Les llevamos la pequeña piedra. Al pie de su casa la llevamos. La miran. Los miramos mirarla. Nos miran y llevan nuestra mirada muy lejos, donde no alcanzan ni los calendarios ni la geografía. Miramos lo que su mirada nos muestra. Callamos. Es un texto que se llama Las Miradas, que es la quinta parte de la sexta declaración de la Selva Lacandona, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En la tesis 6, que aparece en el texto de Benjamin citado anteriormente, leemos. Articular históricamente el pasado no significa conocerlo tal como verdaderamente fue. Significa apoderarse de un recuerdo tal como este relumbra en un instante de peligro. De lo que se trata para el materialismo histórico es de atrapar una imagen del pasado, tal como ésta se le enfoca de repente al sujeto histórico en el instante de peligro. El peligro amenaza tanto a la permanencia de la tradición como a los receptores de la misma. Para ambos es uno y el mismo. El peligro de entregarse como instrumentos de la clase dominante. En cada época es preciso hacer nuevamente el intento de arrancar la tradición de manos del conformismo, que está siempre a punto de someterla. Pues el Mesías no sólo viene como Redentor, sino como Vencedor del Anticristo. Enciender en el pasado la chispa de la esperanza es un don que sólo se encuentra en aquel historiador que está compenetrado con esto. Tampoco los muertos estarán a salvo del enemigo si éste vence. Y este enemigo no ha cesado de vencer. Así la tesis. Una de las acepciones de la palabra articular refiere a unir dos o más piezas de modo que mantenga entre sí alguna libertad de movimiento. La traemos a cuenta para reflexionar esta tesis. La exigencia es historiar en el presente, de forma que éste no pierda relación con el pasado. Pero el acercamiento entre presente y pasado no tiene como finalidad elaborar un recuerdo como imagen estática. Por el contrario, la intención de articular es la de relacionar, de forma que los dos tiempos sean unidos por el movimiento. Es decir, que en cada momento en el que se recurra a lo que fue, esto se trastoque debido a la interpretación hecha en el presente. Y a su vez, que el presente dé movilidad al pasado, concurrando su recuerdo a partir de las circunstancias en las que se encuentre. Cuando evocamos a alguien, por ejemplo, no siempre lo hacemos de la misma manera. Dependiendo de las circunstancias del presente, su recuerdo nos traerá sensaciones diferentes. Ahí el pasado se articula con el presente. Son los mismos ojos, la misma voz, el mismo cabello. Pero el sentido de su recuerdo se transformará cada vez que le traemos a la memoria. Además de la articulación histórica, Benjamin habla del peligro en el que se encuentra el instante cuando éste se apodera del recuerdo. Todos los instantes vividos, no sólo los de quien intenta articular la historia, sino los de todos los sujetos, están siempre amenazados por la sombra del conformismo. La actitud conformista es la de olvidar que mientras haya una historia con mayúscula que propone el sentido de la humanidad en el relato de las victorias, se estará ignorando el relato de las derrotas. Que mientras la esperanza se asiente en la idea lineal del tiempo como progreso, también estará asentada en la esperanza de que ciertas experiencias que no sean convenientes se quedan en el pasado inactivo. Muerto, como muertos están los sujetos vencidos, cuyo recuerdo sigue sin estar a salvo del enemigo. En la tesis 7, Benjamin hace explícito que el ocultamiento de los sujetos vencidos tiene como remedio, en sus palabras, cepillar la historia contra Perú. De lo que se trata es de visibilizar lo que encubre el pelaje de la historia. Cepillarla hará saltar a la vista lo que en un primer momento y sin ese movimiento no podemos observarnos. Bien conocido es, para quien haya tenido mascotas con pelaje, que las pulgas se esconden muy bien mientras acariciamos a nuestras compañeras en el sentido habitual. Sin embargo, si pasamos la mano, o mejor aún, un cepillo de cerdas gruesas que se opongan a la resistencia del crecimiento del pelo, los bichos escondidos no solo saltarán a la vista, sino hacia otros lugares donde queden ocultos. La analogía no es inocente cuando se comparan las pulgas con los sujetos vencidos, no porque ellos sean incómodos por sí mismos, sino porque así son concebidos según la dirección impuesta del pelaje de la historia por mayúscula. Adolfo Gili, en su libro Historia contra Pelo, una constelación, nos dice, Los vencidos en verdad aparecen como reparto secundario tan solo en lo que queda registrado en la vida real. La historia trabaja a través de ellos, la parte mayor de la actividad humana de ellos proviene, y los hechos y caracteres de esos actores principales, vencedores, cuya guía en apariencia y en coincidencia siguen, no se pueden explicar ni comprender sin ellos. Cepillar la historia contra Pelo es también seguir y no perder las huellas de esos actores anónimos. No es esta una propuesta de poner la historia patas arriba, o de olvidar o dejar a un lado a los actores principales. Ambos papeles se complementan y ninguno de ellos existe sin el otro. Quisiera rescatar en la cita anterior la distinción que hace Gili entre cepillar la historia contra Pelo y ponerla patas arriba. Es muy común interpretar en el pensamiento crítico negativo de Benjamin que el desencubrimiento y rescate de la historia de los sujetos vencidos tiene como finalidad intercambiar puestos entre ellos y los vencedores. Sin embargo, esto se aleja mucho del pensamiento de Benjamin, ya que lo que se pretende no es transformar el futuro con base en un proyecto definitivo. El botín que se juega en la batalla de la historia no es el futuro, es la forma que toma la memoria en el presente, lo que sucede en el instante en el que se recuerda lo supuestamente perdido y que es capaz de transformar en el acto. Nuestra propuesta, inspirada en Benjamin, no tiene como propósito la reconstrucción de las ruinas que han dejado los tiempos modernos a través de su paso huracanado por la historia. Lo que pretende, en el más afortunado de los casos, es traer al presente las causas de esos escombros, las complicidades que el pensamiento moderno y occidental ha tenido con el olvido de las experiencias que se han opuesto a él y que se traducen en la multiplicación de muerte cuando se las deja envolvadas en el pasado. Gracias. Bueno, hemos llegado hasta aquí con las ponencias. Teníamos todavía un buen tiempo de preguntas, tendríamos por lo menos una media hora para participaciones, así que creo que podemos tener un diálogo bastante, bastante cómodo. Vamos a dar arranque con esto. Ahora, quisiera ver si ustedes prefieren que sea una y una, si la voto, que se cuenten varias y luego respondan. Bueno, vamos a ver entonces cómo se va a salir. Cómo va a salir. Te paso el micrófono. Gracias por las ponencias. Me gustaría poner esta mesa en conversación, una parte. Porque me da la impresión que Gabriela mira para el futuro y Paloma mira para el pasado y ninguna, por ahí está mi provocación, mira para el presente. ¿Sí? Cómo pensar en esto a partir del presente. Penso que me siento falta de un termo para pensar estas cosas, que es la utopía, por ejemplo. Y me gustaría saber cómo ustedes piensan la utopía en estos casos. Porque el presente es, pensando un poco en este juego que Paloma colocó en el comienzo de su ponencia de sombras de la modernidad, representamos un poco esto, ¿no? Tiene las luchas. Nosotros podemos ver, observar, notar estas ruinas como una resistencia o como una pérdida. Entonces, pienso que la utopía, nosotros podemos pensar en la utopía como una especie de acúmulo de experiencias del pasado o que mira el futuro también, una utopía concreta, que tal vez podremos organizar. ¿Cómo pensar entonces las presentes luchas a partir de estas dos ponencias? ¿Cómo pensar el presente? ¿Hay alguna otra participación? ¿O pasamos la pelotita? Bueno, pasamos. Está bastante. Bueno, desde Andrés puedo decir que esta concepción de lo homocalíptico ya es el ahora. O sea, no es una cosa que... o no es una idea o una situación que va a venir, sino que él le está enunciando desde... voy a decir, desde la modernidad. O sea, cada vez se ha hecho más grave porque él mencionaba en la introducción de la obsolescencia del ser humano. Dice esto, la primera edición la hizo en los años... cuarenta, sí, no. Fue como en los cincuenta. Entonces, la segunda edición la hace como en los setenta y dice... o sea, todo lo que yo afirmaba que iba a suceder, o sea, como mis advertencias, o sea, siguen ocurriendo y nadie hace nada al respecto. O sea, dice, seguimos ciegos ante esto que sigue ocurriendo. Él fue más que un académico en alguna institución, siempre se promulgó por llevar la filosofía o la reflexión filosófica y sobre todo la crítica a la gente, a las calles. Él tenía un programa de radio, iba a manifestaciones, pero sobre todo estaba o en una en concreto en la que se promulgó fue en contra de la bomba nuclear y con ello de la energía nuclear en específico de lo ocurrido en Hiroshima y en Nagasaki. Él decía al respecto que este ya de progreso, o sea, que seguíamos alimentando, o sea, se veía reflejada en esto que hacemos vinculando con la tecnología y en este caso con la energía nuclear. Y, bueno, si creíamos haber, entre comillas, como superado o ya tenido todos estos marcos de seguridad frente al uso de energía nuclear en las plantas, bueno, tenemos que Fukushima ocurre hace siete años. O sea, ya nos pasó con la bomba, pasó después con Chernobyl en el 86, o sea, volvió a pasar y sigue predominando por muchos niveles de seguridad que se tengan todos estos desastres que parece o se plantean como algo accidental. O sea, cuando, ayer lo mencionaba el Jorge Estefan, cuando construyes una planta nuclear cerca del mar y dices, ah, bueno, es que una ola de ese tamaño que llegó con un tsunami o sea, es atípica. O sea, atípico es poner una planta de energía nuclear ahí. O sea, si bien necesita agua, o sea, ponerla y decir que los fenómenos naturales son lo raro, o sea, es no estar consciente de la historia que ha ocurrido, ¿no? Entonces, ese encericimiento por todavía como estas luces del progreso y que la razón y en esto lo vinculado yo con Jorge Jaime nos va a dar esta estabilidad o cierta seguridad que sigue siendo todavía cuestionable y en algunos casos falso, ¿no? Entonces, esta parte de lo apocalíptico o sea, es ahora. O sea, antes no me suena o lo quiera hacer tan grande o ponerlo con tanta fuerza para verse así como mueve o da miedo para que actuemos y ahora sí o por lo menos lo vayamos construyendo ahora sí como una respuesta o hacernos frente a la responsabilidad que tenemos tanto ahorita como en el pasado como en el futuro. Bueno, son preguntas inagotables me parece las tuyas y que afortunadamente a partir de una lectura de Benjamin nunca desaparecen y digo afortunadamente porque precisamente esta importancia de la utopía nos trae a la cuestión de la posibilidad es decir a lo que todavía no se concreta pero que vive por lo menos en el horizonte de quienes la pensamos voy a intentar hacer como una respuesta general y articular en bisagra otra vez lo que me preguntaste bueno, ¿cómo se piensa el presente y la utopía desde Benjamin? y bueno hay un montón de debates al respecto Bolívar Echeverría tiene unos muy interesantes sobre el mesianismo y utopía y las distinciones de estas dos posibles realizaciones de algo que no está tan terrible pero yo te voy a contestar desde mi lectura de Benjamin porque creo que también eso es algo que se tiene que hacer en los congresos poner la carne en el asadón en el asadón perdón entonces bueno a mí me parece que la la propuesta de Benjamin no me gusta la palabra pero la voy a usar igualmente compromete más que a cualquier otro tiempo si al futuro o al pasado compromete al presente porque es el presente el único que existe no desligado de el pasado es decir el sentido del presente es lo único que que nos da la posibilidad de como dice Beliano no dejar las cosas como están ¿no? entonces al no proyectar nada al futuro toda la y también esta palabra es horrible pero me encuentro otra toda la responsabilidad de aquello que nos incomoda nos cae en el instante entonces Benjamin cuando habla de que en cualquier momento se puede abrir la puerta para que entre el Mesías es decir cualquier momento este ahorita como decimos los chicos mexicanos y ese ahorita entonces trae toda la toda la carga política del pasado y ese ahorita es lo único que posibilita la revolución ¿no? no desde Benjamin o desde la lectura de Benjamin la revolución no se posibilita en el futuro es decir no no se indiga a quienes vengan las broncas que estamos viendo en este momento ¿no? sino que se da el paso activo para que incluso quien las intuya o sea si ya te diste cuenta de que las cosas no están como nos gustaría que estuvieran posiblemente por ahí esté la puerta del Mesías ahora también otra de las de las contadas y contradicciones de Benjamin es que absolutamente nada sobra ninguna de las resistencias podríamos decir desde una lectura de Benjamin podría sobrar ¿no? y todas y cada una eh podrían articular utopía en la posibilidad del presente sí creo que creo que lo que sí en lo que sí se podría hacer una distinción tajante es en las concepciones de revolución proyectadas hacia el futuro e institucionalizadas es decir con un proyecto revolucionario limitado en el presente para el ejercicio del futuro porque si se deja para el ejercicio del futuro entonces estamos dejando de lado el presente y bueno creo que hasta ahí no sé si responde bueno 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 pues muchas gracias y felicidades a ambas creo que fueron muy buenas ponencias yo tengo una pregunta para Paloma mencionabas como este concepto de de poner en relación dos puntos y que mantengan movimiento articulación ¿verdad? de articulación para pensar la imagen dialéctica quiero preguntarte si no has revisado como concepciones de imagen dialéctica en Benjamin que sean como contrarias a justamente ese día de movimiento pienso como en una lectura que tiene Agamben en Infas que justamente plantea que para Benjamin la imagen dialéctica tiene más que ver no con el movimiento de esa articulación que se mantenga en movimiento sino como en una suspensión en un detenimiento del pensamiento en la imagen en el instante de peligro y también me gustó mucho esa imagen de la fotografía del negativo me parece que en la edición de las tesis que tiene Itaca que vienen muchos fragmentos hay por ahí un fragmento donde Benjamin menciona así como de la historia se fija en el pensamiento tal y como se fija una imagen en una placa fotográfica y creo que también hay como ahora como mucha incorporación del pensamiento de Benjamin en estudios de fotografía y utilizar la fotografía como imagen como posibilidad de convertirlo en una imagen dialéctica de traer eso olvidado al presente etcétera por mencionar alguien de este Didi Guberman él está trabajando Benjamin para el estudio crítico de imágenes pues quería saber qué opinabas de eso y muchas gracias perdón ¿cómo se llama? es este George Didi Guberman con h arde la imagen gracias a ti ¿puedo participar en la pregunta? ah muchas gracias sí respecto a la cuestión de la imagen dialéctica yo lo puse como como el negativo está la cuestión de la fotografía pero también hay otra que Benjamin a la que Benjamin me recurre mucho que es esta cuestión de la constelación que pareciera que a mí me 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 conmueve más porque pareciera que cuando uno constela a una constela las estrellas o las estrellas están fijas en el cielo quien las mueve es la relación imaginaria de quien las ve entonces ahí aunque pensemos que las estrellas están fijas resulta que quien las ve es quien se mueve y aún en esa supuesta fijeza existe movimiento movimiento relacionado de quienes están conviviendo, serían las estrellas y quién las ve es que no lo apunté no apunté lo que estabas diciendo pero bueno, intentaré seguir con esta idea ah, lo de Agamben yo creo que visto desde una desde una postura técnica la fotografía es algo que fija pero justo visto desde una posición no técnica sino constelada, la fotografía es algo que se sigue moviendo y que sigue teniendo vida desde el momento en el que alguien la está observando entonces leí hace la verdad un par de meses ese texto de minifas pero yo lo leí en una clave completamente distinta a la tuya seguramente por las deformaciones teóricas y de lecturas que una tiene y bueno, también sí, Benjamin en estos de los fragmentos habla sobre la impresión y yo lo tomo eso más como un como un bajo relieve como tal cual un carácter que es el carácter del griego una impresión una impresión que se queda y que a partir de ella una puede imprimir en cualquier tipo de superficie y siempre va a ser distinta y siempre el sentido como los grabados siempre el sentido del grabado va a ser distinto porque hay un componente importante que es el tiempo que no es igual y hablando de las imágenes son sugerentes al respecto hay una que a mí me gusta mucho que además una compañera aquí la presentó hace poco que es de imagen del ultrasonido justo para hablar de la negatividad lo que vemos es el rebote de las ondas de sonido del objeto no el objeto entonces bueno Andrea nuestra compañera de rodeos y me parece que si estamos hablando al final mi tesis va a ser una crítica al principio lógico de identidad entonces todos estos esfuerzos de estar hablando de todo lo otro que no está haciendo A en ese A igual a A pues es una condición epistemológica distinta entonces pues sí creo que tendremos que seguir explorando esas otras formas de nombrar el conocimiento Gracias Muy interesante las dos ponencias felicidades este me surgió también un pensamiento al aire más que una pregunta pero me gustaría plantearlo este viendo al compañero ¿no? porque bien puede ser un huracán o un puente un frente frío pero hay una actitud ¿no? en el compañero que no necesita su chamada entonces digo ¿cuál sería la actitud de los vencidos que deberán de tomar? en el sentido también cuando la compañera hablaba de Anderson sobre que hay que dimensionar la amplia la dimensión de la catástrofe ¿no? porque hay que hay que invitar hacia la acción en ese sentido ¿cuál sería esa actitud de los vencidos y su relación en el arte? por ejemplo pues esa es otra que sí pero pero te voy a contestar desde mi tronco pecho también tomando las consideraciones que me han ido inspirando las ponencias de quienes han estado presentando ¿cuál sería la actitud que deberían de tomar los vencidos quién sabe? ¿no? o sea creo que desde justo el discurso de la teoría crítica que no habla de lo que debería ser sino de lo que no está chido que esté siendo no sé cuál tendría que ser lo que creo que me han estado inspirando las ponencias de quienes han presentado es que algo muy importante es no perder la intención de la contradicción ¿no? y el es decir esta reconciliación de los vencidos con los vencedores me parece sumamente peligrosa no sé cuál sería específicamente y concretamente la actitud que se tendría que tomar pero sí creo que la que no se tendría que tomar haciendo también teoría crítica es hablar de la conciliación es negar la negatividad de las relaciones ¿no? negar que efectivamente se necesitan ganadores para que existan vencidos ¿no? y que la constitución incluso ontológica tanto de unos como de otros están directamente relacionadas y que no todos vamos a poder ganar como es por ejemplo el discurso ya también Estefán este nuestro fue el discurso ahora oficial ¿no? de nuestra nueva democracia no es cierto que todas las personas vamos a poder participar y que vamos a poder ganar porque si existe una batalla entonces y una imagen de vencedor tiene que forzosamente existir una imagen de vencido entonces me parece que sería más que una actitud positiva una actitud de duda de crítica y de atención a la reconciliación de las contradicciones bueno yo igual sigo a paloma en esto plantear como un deber ser de lo que se tendría que realizar o actuar sería como poner algo o una única manera o un único camino podríamos afirmar que este ejercicio continuo de crítica y de cuestionamiento ante aquello que por ejemplo les voy a hablar de lo que podría decirse que es una una verdad científica este incuestionable y que por eso ya es única o absoluta por ejemplo desde temas polémicos como los transgénicos ¿no? que ya bajo algunos públicos o estudios se dicen bueno no pasa nada siempre se ha producido o se han realizado transgénicos como la naturaleza y demás cuando no se abre o no se ponen en la mesa o sea todas las aristas que devienen en una modificación realmente de algún alimento o de algún organismo o producto entonces quizás no dar por hecho todas estas verdades planteadas sino seguir eso investigando cuestionando poniendo en duda para que por lo menos si es una algo en lo que creemos y vamos a actuar sea realmente desde algo que confirmamos y que tuvimos todos estos puntos y quizás los pudimos ir si no solucionando por lo menos averiguando confirmando desde nuestra perspectiva entonces va a ser más que una ser como una actitud una actuar ¿hay alguna otra participación? bueno entonces dado que todavía tenemos un tratito que yo metí un poco mi cuchara en el asunto si es posible en realidad con una provocación un poquito contraria a la provocación inicial porque termino viendo igual tal vez como hablábamos de las deformaciones teóricas que tenemos todas y todos yo noto un asunto de puente bien interesante entre ambas ponencias ahora estaba revisando la última cita de texto de Gabriela en donde hay una frase que dice nuestro único punto temporal coma el ahora esto a mí me parece muy 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 bellomiano en términos de que me remita ciertas ideas del tiempo de la hora no quisiera decir que son lo mismo pero a mí me parece que ambos están viendo el presente en lugar de estar viendo una futura y el otro pasado creo que ambos estarían ubicándose un poquito en el presente y creo que hay otro tipo de guiños que aparecen en este sentido por ejemplo el guiño de las generaciones que tú mencionabas que había que cargar de alguna manera con las generaciones efectivamente Benjamin dice somos una generación esperada en el presente estamos cargando con todas las expectativas de alguna manera hoy de todo lo que había detrás como decir el pasado sigue sucediendo ahora no he leído Hunter Anders pero me parece que aparecía algo así en el comentario que hacías en el asunto de las generaciones y creo que también aparece por la preocupación conjunta de barbarie y escombros que aparece en ambas ponencias pero es que justo por ahí yo quisiera adelantar una provocación que yo vengo jalando desde hace mucho tiempo que iría un poquito en el sentido opuesto sé que es una trampa sé que lo que voy a decir no está chido pero lo quiero hacer porque tengo ganas de escucharles mi clave de lectura de la teoría crítica sobre todo pensando en un fragmento de eléctrica de la ilustración en el que Adorno y Jorge Heimer dicen cuando la lógica está contra el ser humano lo único que nos queda es estar en contra de la lógica yo creo que aquí se refieren específicamente al habitar el espacio de la barbarie no de cualquier barbarie sé que no es la barbarie fascista pero decir de un carpetazo que el pensamiento crítico es un pensamiento contra la barbarie a mí me parece que estaría saltando que el pensamiento crítico antes de ser un pensamiento contra la barbarie para mí es un pensamiento contra la civilización entonces quisiera ver si para ustedes existe algún resquicio o alguna manera de recuperar la barbarie si no yo estoy por echar que lamentar a mí me parece muy chido pero me gustaría que elaboraran un poquito en ese asunto porque justo a partir de la barbarie en el título de conferencia y el escombro como elemento político en la otra podría haber aquí un puente interesante entonces en plantear qué cosa o quién sería el que estaría o ser el bárbaro al respecto por igual decir que en el caso de de lo que plantea Anders les decía él estuvo muy interesado y se manifestó en contra de de la bomba nuclear mantuvo una serie de conversaciones a través de cartas con el que fue uno de los pilotos sobre todo meteorólogo de 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 este proyecto para lanzar la bomba en Hiroshima que era Cloud Enterly a Aeterly después de lanzar la bomba junto con sus demás compañeros él era de un poblado de Texas Waco se les llevó al pueblo como héroes de guerra y se les dio este o participaron en estos desfiles y condecoraciones y demás a diferencia de sus otros compañeros él se sentía sumamente culpable al respecto de lo que había provocado la bomba entonces no nadie se explicaba por qué se sentía culpable o sea si él era su trabajo su misión o sea no casi que no tenía alternativa él empieza a cometer una serie de delitos menores o sea iba a tiendas y robaba y después lo repartía o lo dejaba a la vuelta para que lo detuvieran y lo meteran a la cárcel como un ejercicio de poder expiar culpas busca también como mantener este interés por lo que le sucedía a las víctimas a partir de una nota periodística que meten a ETA en un primer momento de forma voluntaria a un hospital psiquiátrico porque tenía igual muchas pesadillas se separa de su esposa no puede ya relacionarse con la gente él les digo encuentra esta nota antes y decide escribirle y informa o contarle que él también es una víctima de Hiroshima y que esta capacidad de sentirse culpable o sea es es la que puede hacer que se rescate todavía este esta como compasión dice tú también sufriste a pesar de haber sido como parte activa de este proyecto todas estas consecuencias te asumimos y le dice que él también informó a los sobrevivientes de Hiroshima de su condición te asumimos como una víctima más de esta catástrofe y por lo tanto dice eres este culpable sin culpa le cuenta de Eichmann de cómo en este proceso Eichmann había dicho que igual podría excusarse con yo solo estaba haciendo un trabajo era mi deber y le dice él poniendo las dos iguales él es el culpable con culpa y si tú eres el culpable sin culpa porque realmente pudiste entender lo que pasaba y por eso te sientes sumamente culpable al final trata de que pueda salir de este hospital psiquiátrico manda cartas en ese momento el presidente Kennedy le manda cartas a Kennedy diciendo que no era algo anormal el que no pudiera dormir y que realmente se sintiera sumamente culpable al final era como carpetazo o sea el que era como el responsable era su hermano y él se desentiende entonces el hospital psiquiátrico asume como toda su autoridad sobre él y no lo dejan salir y cuentan es que un día se escapa y tienen un encuentro en Tijuana y ya nunca más volvías a volver entonces pensar en esta idea de bueno ¿quién es eso? o sea el que vivía o el que puede ser este bárbaro o sea entendiendo toda una civilización es un sistema en el que aceptar esa condecoración por una misión que era tu trabajo o sea era era lo correcto ahora lo que se seguía ¿no? como muchos de sus demás compañeros y que el negarlo y el decir no o sea esto que hice está mal o sea ponía en cuestionamiento todo un proyecto político y un proyecto económico que que el mismo sistema no iba a dejar que que se viera o sea era más fácil decir pues está loco tiene como traumas de guerra y seguramente eso tiene conflictos con su esposa o algo le pasó pero no aceptar que que estaba madre bueno ya que estamos hablando en la mesa en el simposio de teoría crítica de las américas voy a hacer uso de un autor cubano que se llama Roberto Fernández de Tamar en su texto Caliban apunto sobre la cultura latinoamericana hace una especie de disertación precisamente sobre las categorías de civilización y barbarie y a quien en quien habla estas reflexiones es en José Martí y bueno José Martí decía las categorías de civilización y barbarie son puestas por el pueblo colonizador al pueblo colonizado para tener chance de pasarle y mi invitación en todo caso no tiene mi postura sería pensar en las categorías desde donde salieron las categorías y si entonces estamos en el juego moderno o de ruinas modernas de las categorías asumirnos específicamente como la figura que la civilización nos ha otorgado que es la figura de la barbarie porque ella entonces revela precisamente esta contradicción con la civilización esta contradicción con con las relaciones antagónicas y necesarias porque estas dos categorías son eso antagónicas y necesarias entonces si se parte de como partimos cotidianamente desde el mundo de la civilización si me parece una apuesta por la revolución lo voy a decir asumirse del lado de la barbarie bueno Calibán es un personaje del libro de la tempestad de Shakespeare y entonces hay una frase que me gusta mucho Calibán es bueno llega próspero ¿no? un colonizador a una isla y entonces se encuentra con un mono ahí medio peludo y que no sabe hablar además completamente bárbaro y salvaje próspero tan buena onda le enseña a hablar para poder comunicarle que por favor le lleve la leña para calentarse ¿no? y darle instrucciones porque si no pues el pobre salvaje no puede entender y resulta que Calibán le dice me enseñaste el lenguaje y con este lenguaje te maldigo y entonces creo que que eso nos tocaría hablando también desde la actitud de los sencillos pues otro chau 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 chau